¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Pero qué bien! Como siempre aquí estamos en el concurso Costa del South aquí de Cártama y como siempre voy a grabar para que no pueda venir los primeros los primeros aquí tenemos mira esta está de Tenerife o Gran Canaria de la Falma de la Falma han venido por aquí y os voy a grabar siempre los palitos los que están presentando por aquí y mirad blanco dominante yo voy a ir viéndolo siempre lo que esté por aquí blanco recesivo campeón vamos a ir por aquí vamos a ir disculpa vamos a ir grabando yo viviendo los premios aquí el hipograumo intenso vamos a ir por aquí para que no pueda venir este bol aquí intenso amarillo morfí ¿y nevao no hay? nevao todos los nevao no ha ganado ninguno sigue aquí está mira nevao amarillo morfí limo cromo linea limo cromo mosaico linea macho macho linea hembra vamos que lo robo a la blanca aquí de mi amigo ha ganado este está el móvil roto sin que el brillo es del móvil que no es mío que hace más que hay de más roto además fue en directo los otros días se lo voy a cambiar este de mi amigo Diego Diego de Cártama el segundo vamos a ir por aquí nevado rojo rojo nevado rojo nevado de Guaizú aquí un saludo de Guaizú es nevadito eh nevado rojo a la blanca buena idea de nevado Guaizú vamos con el primero aquí está mira este es el campeón el campeón campeón de los rojos daico aquí lo vamos a grabar el señor Miguel Ángel León ahí está por ahí para un mozaico muy bueno barda muy muy blanca y muy incondicional la verdad me vengo verte ahí me ha grabado cuánto tiempo este hombre este viene mucho a la tienda lo tengo oficial vamos a ir grabando que va a salir no no que estoy grabando la verdad que ahora va a salir te va a ver te va a ver todo el mundo te va a ir te va a ir te va a ir ahí ahí vamos a ver Vicente Vicente vamos he estaqueado aquí el hipogromo intenso rojo ahora lo tenemos paro muy pegado tú vámonos por aquí vamos a ver con los melani que yo lo voy a hacer todo un tirón señores primer premio negro nevado amarillo vamos a ir grabando por aquí vamos a ir grabando por aquí disculpad esto hace un directo queréis queréis salir a hacer lo grabó eh negro mosaico amarillo todo esto resulta lo podéis ver eh lo que no podéis ver es solo paro por eso lo grabó negro 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 mosaico negro rojo mosaico del hoy vamos a continuar continuamos 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 bruno intenso amarillo no te preocupes no te preocupes voy a grabar os grabo los faros os lo voy a grabar os lo voy a grabar os lo voy a grabar bruno amarillo mosaico los resultados los resultados lo podéis ver en los nieces en Paceru vale este de aquí eh bruno marfimas estoy mediendo por aquí vamos a ir grabando oye vamos a repicar vamos a empezar como el cladero jajajajajaja otro bruno vamos para mira mira por ahi no me voy a ir presentando que vamos a grabar ahi esta primero el dueño el dueño el dueño vamos a grabarlo hágate intenso hágate intenso que te ha pasado con el de los periquitos los he visto hoy tengo muchos de los trabajando el que he visto hoy él no tiene ni puta idea de lo que está hablando digo, es verdad que yo voy a rezar es la verdad es más tonto ¿por qué yo te digo? mirando, mirando que de aquí me ve lo digo, que no tiene ni puta idea de lo que habla no lo dije, ahora le lo digo no tiene que tener, vamos a ver dice que hay más rollo en los concursos mira aquí estamos ¿qué más rollo? dije que la verdad que hay más rollo en el cuarto baño el rollo en el papel periódico vamos a ver, aquí es un buen rollo aquí no lo estamos pasando no lo ves vamos a ver Agatha, Amarillo y Mosaico por ahí vamos de aquí vamos por aquí primer premio Salvador, Vega Agatha, Ro, Mosaico impresionante muy bonito la verdad muy buen concurso podéis visitarlo aunque lo subo hoy hoy que viernes viernes no hoy sábado mirad en amarillo Agatha, Amarillo y Agatha no, estos son Isabela perdón no sé estoy amareo Isabela, Amarillo Isabela, Ro vámonos por aquí grabando 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 este de aquí es negro rola de gris negro a la gris blanco vale, fondo blanco vamos de aquí Antonio Verdugo Garcica aquí está Bruno Pasté Romo Saico vamos por delante si me escapa el compadre disculpadme mirad Miguel este es de Roble Miguel A. Ortega Roble no lo tiene primero muy buen paro señor marfiles hembra no es palmaso aquí el roble aquí mira ahí vamos a continuar un organizador aquí junto con Joaquín con la sociedad de Málaga disculpadme que ha hecho posible este concurso que aquí dime ven pues que lo sepa aquí aquí ha gastado para el mosaico robo mosaico Rafael Montero Arroyo línea de hendro vamos a grabar aquí los faderos muy buenos señores aquí Juan Carlos Calona mirad los faderos faderos blanco recoselo mira que pedazo faderos buen tío este hombre lo conozco yo es muy buena persona es muy buena persona este es el dueño no lo sé mira otra vez José Manuel ha triunfado ¿eh? faderos blanco es un pepinazo ¿eh? José Manuel ha triunfado ¿eh? faderos y aquí también y aquí también Juan Manuel esta lona ahí tiene este faderos faderos intenso y nevado bueno bueno vamos a continuar los rojos este por aquí un artista que es aquí primero mire 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 que bonito vamos de aquí para adelante bla 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 amarillo Guaidú Leiva mira Guaidú el mismo de los dedos enhorabuena Guaidú Leiva el mismo de los el de donde va aquí tenemos Miguel que va a estar y vamos a ir a grabar yo voy a grabar ya lo de postura esto ya un poquito vamos a grabar un poquito de postura y ahí para que todo el mundo esté disfrutando un poquito de postura porque entonces va a haber vídeo más largo con una mea cuesta más vamos a ir mirando aquí vamos a ir mirando postura vamos a ir rápido segundo premio primer premio aquí está mira moña alemana más maro precioso vamos a grabar algo por aquí Juan Carlos León Llargué Llargué Lipogrom la rada española vamos a grabar aquí la rada española vamos al primer premio en equipo de rada española sí porque está en equipo sí primero en melánico eh pío en melánico vamos a grabar por aquí alguno más Cristina Morales Cristina Morales pío fífe mira los fífe ahora una bola por aquí los bordes la rada española esto es el equipo esto es el equipo ¿eh? vamos a seguir tenemos que ir los rizados pluma rizada que está aquí primero rizado del norte para grabarlo ahora los saludo ahora los saludo estamos por aquí vamos a ir grabando ok muy buenas muy buenas estoy aquí grabando eh glote corona paro bueno calidad bonito paro vamos a ir grabando la rada española ya no te lo vi tiene que ser mi paro el melánico el blanco que trae muy buenas señores grabando ahí grabando los cuadritos a ver o nada que va Navarro a ver o Navarro vamos a mover glote y lipogromo corona mirad vamos a terminar ya aquí los paros ya tenemos por aquí más postura mira aquí por ejemplo esto mira que es un precioso dale aquí portugués pañú precioso vale aquí en portugués muño o hembra como ya ve que es hembra y macho macho y hembra ahora me estoy enterando pero creo que es por el mosaico ¿no? ¿se lo por eso? no lo sé no lo sé si preguntármelo no tengo ni idea vámonos aquí para terminar con curto bueno esto es Bruno mosaico a ver si vámonos aquí a los cardenaditos vámonos por aquí por aquí por aquí por aquí aquí vámonos cardenadito Bruno hembra no 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 es hembra cardenadito cardenadito venezuela clásico hembra mira cardenadito de venezuela clásico máximo vámonos aquí vámonos aquí vámonos para allá vamos a ir por aquí vamos a ir por aquí vamos a ir por aquí tú veras que ya está ¿no? vamos a ir por aquí detrás este ha metido el D con el F vale el F está aquí que son los grupos F y aquí están los hirgueros los hirgueros aquí están los hirgueros mira no no todavía no los hirgueros están ahí mira Francisco a ver Gutiérrez el mayo mayo primer premio pues tenemos aquí este diamante de Goyaro y esto cambia la H con los ah fauna esto fauna fauna mira es verde ¿no? es verde ¿no? es verde ¿no? es verde ¿no? de todo lo viste pone carduelis clotir 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 cloriris dime ¿cuándo estás aquí? a ver se me va a pegar una vaca en brazo ahí tú veías a mi tú veías ¿viste? ¿cuándo está bonita? preciosa ¿cuándo está? mira los mítos primer premio fauna exótico ¿qué le digo? fauna europea cabellita negra con hirgueros cabellita negra con hirgueros no es bonito bonito no voy a decir que no mira canario por fauna europea es un canario con un chilino ¿no? mírame que tú entiendes canario por sirino el de arriba pero este este ¿no es capaz de cabellita negra? ¿cuándo está? ¿cuándo está? ¿cuándo está? grabando vídeo grabando vídeo has ganado algo por ahí ¿eh? hay algo ¿con tuyo? ¿qué? ¿algo tuyo? ¿ha presentado? sí sí esta tiene cabellita negra claro no, no yo ahora prepararme el rollo humilio ¿cómo es? ahí está vamos canario por eso tío ¿qué pasa a los grandes? qué va, qué va la cosa está muy complicada es un paro muy bueno ¿eh? es que está coge y lo saco para acá después no tengo paro para llevar más concurso ¿qué no puedo? coge el cardenalito venezuela clásico macho qué bonito como de nota este utiliza rojo brillante ya hay quien es ahora este compro bastante como de nota de un rojo a otro de un rojo a otro pues en fin señores espero que os haya gustado el vídeo muchas gracias y hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos los canarios los saludos hasta el próximo vídeo aquí otro visto y aquí otro visto hasta luego